Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo nuevamente a todos ustedes de mi parte. Una de las foristas de mi cuenta era señora Eva Cuadrado, es una señora española que fue testigo de Jehová por muchos años. En el año 2000, ella presentó su carta de renuncia a los de Aguashtau. La señora Eva publicó una carta, su carta de renuncia en internet, que me la ha enviado, y yo le he preguntado si le puedo hacer un video, porque el contenido de su carta es muy interesante, y vale la pena que los de Jehová que están viendo mis videos puedan enterarse de qué se trata, esta carta de renuncia y por qué lo hizo. Ella da una serie de explicaciones, con las cuales la llevaron a tener que definirse de una vez por todas, y abandonar la realización de la Aguashtau, y esto hace casi 20 años atrás. La carta que ella presenta la avalo totalmente, porque lo que ella dice es verdad, esas cosas sí ocurren en la Aguashtau, y todos los demás argumentos que ella da son ciertos. Eva es una señora que amablemente ve mis videos, también es un honor que ella haya ingresado a ver mis videos, una persona como ella, una persona íntegra, de gran corazón, se nota, que tomó la decisión valiente, de servir a Dios, que es seguir atada a una organización religiosa falsa, que carece de todo amor al prójimo, y ella explica por qué es una organización religiosa indolente, carente de amor, inclusive lamentablemente, también sus miembros. Veamos pues a ella misma, en una fotografía, como ella nos va a contar, va a leerles a ustedes, la carta que ella presentó, lo va a explicar, lo va a decir, para que ustedes, escuchen y presten atención a los detalles de su carta, como repito, es sumamente interesante, para que el vestigio de hoy, también la mediten. Le damos la bienvenida acá a Eva, me da gusto tenerla acá, y vamos a escucharte Eva, que tú vas a leer tu carta, tu carta de renuncia, que presentaste en el año 2000. Adelante pues. 17 de mayo de 2000. Señores ancianos de la congregación crevillente Alicante. Asunto mi carta de renuncia. Después de varias llamadas por vuestra parte, y del desamor que mi piel ha sentido desde que hace un año decidí, después de meditar mucho sobre el verdadero sentido, que Dios y su Hijo querían que diésemos a nuestra vida, como creación suya, y siguiendo a las directrices del libro publicado por la Watchtower. La verdad que lleva vida eterna, capítulo 2, párrafo 5, donde dice literalmente, y aquí transcribo. No sólo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual estamos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la palabra de Dios, o se basan en tradiciones de hombres? Si amamos la verdad no tenemos nada que perder de tal examen. Debe ser el deseo sincero de cada uno de nosotros aprender lo que es la voluntad de Dios para nosotros y entonces hacerla. Juan 8, 32 dice. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, con la fe que siempre tuve desde niña he hecho precisamente eso, en libertad de pensamiento, con objetividad y dándome cuenta desde tiempo atrás que no se estaba practicando el espíritu del cristianismo que la Biblia y la propia ética enseña, hice precisamente eso. Examinar lo que creía personalmente y lo que la organización religiosa llamada Wattstor enseña. Mi motivación principal en esos momentos no era otra que buscar el amor que creía. Teníamos como testigos cristianos de Jehová para darme de bruces y de frente con que sólo era una mera utopía carente de naturalidad, espontaneidad y sobre todo genuinidad. Lo he comprobado en mi propia piel, en carne viva, he pasado los meses más difíciles de mi vida, y ningún amigo, porque decir hermano me da vergüenza, me ha llamado para decirme Eva, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Al principio, antes de separarme, alguno, esporádicamente me llamó, pero en plena crisis personal nadie. No sé si vuestra mente habrá meditado en lo difícil que es para una persona cambiar 15 años de su vida religiosa y 20 de matrimonio. ¿Qué razones pueden llevar a una persona responsable y madura a tomar decisiones tan drásticas y tan importantes? Mi familia estaba allí y yo aquí, y debido a la política totalmente intransigente de la organización, después de dejar amigos y otros familiares un poco de lado, porque la sociedad lo recomendaba, empezar a darte cuenta de que sólo es una organización como las demás, que tiene culpa de sangre, de intolerancia, tal que como en algo estés en desacuerdo se te niega hasta el saludo. Ni siquiera un hola. ¿Dónde está el amor que debería identificarnos como el pueblo de Dios? No existe, desapareció desde el mismo momento en que uno no tiene la libertad que Dios nos ha dado de cuestionar nuestra propia fe. Hay tantas cosas de fondo que me duelen y sería tan largo explicarlas en este sufrido papel. Temas tan importantes como la vida misma, con el tema de la sangre, la doble moralidad de la sociedad, diciendo en unos países que es de conciencia y en otros que no, cuando el único motivo que cuestiona ese razonamiento sólo depende de la política que en ese momento esté disfrutando dependiendo del país. En los años 40 y 50 los trasplantes de órganos se consideraban por la sociedad como canibalismo, lo sé muy bien, con seguridad, porque lo he escudriñado con las publicaciones antiguas, pues yo no lo podía creer, por este motivo interpretado por los presidentes de la sociedad y miembros del cuerpo gobernante, murieron muchas personas de las cuales conozco el caso por familiares de los fallecidos. Si hubiese sido un mandato de Dios hubiera estado bien, pero era mandato de hombres, sólo eso, para después cambiar de actitud o posición. Conozco el caso de una persona que necesitaba un riñón, no se lo puso porque era canibalismo y murió, a los dos meses cambiaron de política o posición en este asunto, permitiéndolo. ¿Se les puede devolver la vida? No. Una de las cosas que he descubierto que más vergüenza me da es el tema de Malawi y de México, por el mismo motivo en un país se permitió que murieran niños y personas mayores, sólo por no tener un carnet que mandaba el presidente del país, aún así, si hubiera sido a nivel mundial lo respetaría como interpretación muestra, pero mientras tanto, en México, se pagaban sobornos a los militares para comprar el carnet militar sólo porque allí los testigos de Jehová eran una organización cultural no religiosa y se aprobaba tácitamente por la sociedad, y tengo las pruebas de ello. Hace un año pedí por favor, al siervo de circuito, a la central de Betel de Madrid que me explicaran el porqué de estas injusticias y nadie me pudo responder. ¿Ese es el amor que Jesús enseñó? Me da vergüenza que todo esto está escondido en las publicaciones de la sociedad, es tan grave como tener en tu mano el derecho a la vida y a la muerte de personas que han puesto toda su fe y todo su amor en una organización tan cambiante. Luego lo de la mansión de Beth Sharim, que el segundo presidente de la sociedad disfrutó para él y sus bellas sirvientas que lo atendían, teniendo incluso al lado de la mansión un búnker refugio antiaéreo nuclear llamado Beth Shan, y que yo misma he visto la fotos. Hay tantas mentiras, tantas calumnias que lo único que siento es un dolor inmenso más que mi propia separación matrimonial. veo inútiles estos quince años que he dedicado en cuerpo y alma a esta organización, que hasta hubiera dado la vida de mis hijas y la mía propia, por esta organización, pensando que se la daba a Dios. Siento frustración en mi interior y mucho dolor por descubrir la verdad que estaba oculta a mí y a todos vosotros. De verdad no siento rencor alguno hacia los miembros individuales, aunque no tengáis el cariño natural bien definido en vuestros corazones. Es como una empresa donde sólo se te quiere mientras vas a fichar. La única culpable es la organización que no nos deja ver con la objetividad y la coherencia, el sentimiento del verdadero cristianismo que tan lejos estamos de practicar, pienso que Dios no pide sólo que cojamos la cartera y prediquemos, sino que como hizo el propio Jesús, nos preocupemos de nuestros congéneres, procesen la ideología que procesen. Bueno, voy a ir al grano, pues esto sería interminable de explicar, hasta ahora no me había definido por el amor que siento por la familia que queda dentro, pero me doy cuenta que queréis que esto acabe, y así lo voy a hacer. Hoy por hoy creo en Dios y en la Biblia, me considero cristiana, pero con un Dios más cercano a mí, menos etario, he aprendido a ver a los demás iguales a mí, sin importarme ideologías ni comportamientos, siempre y cuando sean éticos. Quiero por encima de todo y de todos los humanos a mis dos hijas, y por eso no quería tomar la decisión de desasociarme, pero con vuestro comportamiento tan frío y tan confuso para que me defina, ahora sí me defino. No quiero que se me considere nunca más una testigo de Jehová, pero sí una cristiana, aunque sé que vuestra mente, que no ve más allá de sus narices, no me consideran serlo. Me considero cristiana porque aún y después del desengaño católico y ahora de testigo de Jehová, aún creo en Dios y en su hijo Jesús. Ha llegado a mis oídos que se comenta por los corrillos de siempre, que me separo de mi marido por otro hombre, y quiero dejar claro que hoy por hoy no he llegado a ninguna intimidad con ningún hombre, ni siquiera un beso, y que me separo por motivos personales de abusos sufridos por parte de mi marido, por soledad, por soledad en compañía, el carácter incompatible de mi marido con el mío, y por cosas íntimas que no quiero decir para no herir a mis hijas. Además de otras cosas que entre la religión y mi matrimonio me tenían viviendo en una depresión que no comprendía, ahora tengo problemas económicos, pero en mi interior me encuentro, por lo menos, conmigo misma, e intento sacar la eva que habitaba en mi interior, que intentaba anular para no hacer daño a nadie, viviendo la vida de los demás. Quiero dejar muy en claro que no comparto para nada la norma de la sociedad de excluir a los expulsados y desasociados por no respetar la declaración de los derechos humanos de los artículos 1, 3, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la libertad de acción de cualquier persona que decida por pruebas o por su propia decisión cambiar de opinión, de credo, de religión. Pienso que deberíais sinceramente leerlos, meditarlos, porque la represión de la sociedad es tal que creo que no sabéis que incurréis en ilegalidad. Bueno, espero y deseo de todo corazón que entendáis la esencia de esta carta, que sepáis a qué nivel individual os sigo queriendo, que tengo recuerdos de vosotros que no olvidaré, que estoy aquí para lo que necesitéis de mí. Y sobre todo, os pido que respetéis mi decisión de salir de la organización como yo respeto la vuestra de quedaros. Me voy usando la libertad que Dios otorga a todo aquel que quiere servirle sin estar atada a ninguna denominación farisaica. Un abrazo. Eva Cuadrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!